hablemos de neurodivergencias hoy hablaremos de algo que es una realidad para millones de personas en todo el mundo las neurodivergencias entenderlas es clave para crear un entorno más inclusivo y empático conoce los términos tdh ta acc acompáñame vamos a descubrirlos empecemos hablando del trastorno por déficit de atención e hiperactividad conocido como tdh se trata de un trastorno neurobiológico que se manifiesta en síntomas como la inatención la hiperactividad y la impulsividad las personas con tdh pueden tener dificultades para concentrarse controlar sus impulsos o mantenerse quietas lo que puede afectar su rendimiento en el trabajo la escuela o en situaciones sociales de esto es importante recordar lo siguiente dificultad para concentrarse hiperactividad e impulsividad por otro lado el trastorno del espectro autista o te a es un conjunto de condiciones que afectan la comunicación y la interacción social quienes tienen te a pueden mostrar comportamientos repetitivos o intereses muy específicos no obstante cada persona en el espectro es única y puede presentar habilidades y desafíos diferentes de aquí es importante recordar lo siguiente dificultades en la interacción social patrones de comportamientos repetitivos y amplio espectro de habilidades y desafíos ahora hablemos de las altas capacidades cognitivas o las acc se refiere a personas que tienen un intelecto superior al promedio su capacidad de aprender y resolver problemas de forma más profunda y rápida los hace sobresalir sin embargo en entornos educativos tradicionales en entornos laborales tradicionales pueden sentirse limitados ya que sus necesidades educativas pueden ser distintas a las metodologías estándar aquí es importante recordar lo siguiente intelecto superior rápido aprendizaje curiosidad y creatividad y desafíos en el sistema educativo y laboral tradicional ahora vayamos al núcleo de este vídeo la doble excepcionalidad esto ocurre cuando una persona tiene altas capacidades cognitivas y al mismo tiempo una condición neurodivergente como el tdh o el t a estas personas se enfrentan el reto particular de sobresalir intelectualmente pero también luchan con las dificultades que estas condiciones conllevan de aquí es importante recordar lo siguiente alta capacidad más alguna neurodivergencia desafíos y fortalezas mixtos recuerda que todo esto es meramente informativo nunca debes auto diagnosticarte y si sospechas que tú o alguien más puede tener alguna de estas condiciones debes acercarte un profesional certificado para obtener más información y apoyo si te interesa seguir aprendiendo y conocer más sobre las neurodivergencias y la salud mental no olvides seguirnos y compartir este vídeo te comparto la recomendación de tres libros y si la lectura no es lo tuyo también te recomiendo tres vídeos que puedes ver acá en youtube recuerda que juntos podemos construir un mundo más inclusivo de la salud mental no es lo que puedes ver acá en youtube y si te recomiendo tres minutos y si te recomiendo tres minutos